Como lo manifestábamos, todavía siguen las repercusiones a propósito de lo acontecido en Pozorja y es el desarrollo de la información de inmediato. La ministra del Interior, María Paula Romo, lamentó que rechazó la forma violenta con la que actuaron habitantes de Pozorja, donde tres personas fueron linchadas. La funcionaria expresó que la muerte de los tres ciudadanos no quedará en la impunidad y que los responsables serán identificados. Veamos. El rumor que tres individuos, dos hombres y una mujer, intentaron secuestrar a varios niños se regó rápidamente entre los habitantes del centro de la parroquia de Pozorja. En cuestión de minutos, cientos de personas llegaron hasta los exteriores de la UPC. La curva enardecida no escuchó razones y el rumor falso fue mortal. Estas tres personas habían sido detenidas, aprehendidas por la policía, luego de que recibimos la alerta de un robo. Que los policías destinados a la zona intentaron calmar los ánimos, pero que todo fue inútil. La multitud enardecida pedía que entreguen a los detenidos y para sacarlos de la celda lanzaron bombas Molotov. Y a las instalaciones del UPC ingresaron violentando todas las seguridades. Y llegamos a tener dos mil personas atacando el UPC y la policía. Evidentemente, esta es una actuación para la que la policía no está lista en una UPC. Que los hechos son un mensaje negativo para la comunidad. Que la muerte de las tres personas no quedará en la impunidad. Las investigaciones serán individuales, es decir, persona por persona. Es decir, no se puede hacer un proceso legal contra toda la comunidad, eso no corresponde. Pero si identificamos a una persona que arrojó una bomba Molotov, entonces esa persona va a tener un proceso legal por haber cometido ese acto. El saldo negativo de la ira popular, cinco motos, un patrullero y un auto quemados, la UPC destrozada, policías heridos y lo peor, dos hombres y una mujer asesinados de forma violenta, por decir lo menos. En un hecho que desató el infierno terrenal por rumores infundados, que pasó factura a tres personas que si bien andaban robando a los transeúntes, nunca quisieron sequestrar a niños, pero terminaron golpeados, quemados, arrastrados. Y la muerte les abrazó lentamente. Hemos descubierto que a partir de esta alerta se está utilizando la alarma sobre un presunto secuestro de niños o robos de niños. Se está utilizando para cometer otros delitos, para alarmar a la ciudadanía, para robar, para que la gente abandone los comercios. Insistió que de forma oficial Fiscalía ha receptado una debucha de secuestro, plagio que fue resuelto hace pocos días, que los rumores que se riegan en redes sociales de roba a niños son solo eso, rumores malintencionados que buscan generar un miedo generalizado. En Quito informó Iván Casamen.